Yo le lloré y le rogué con gran paciencia Ella sin pensar se fue y al encontrarla la maté Sin su querer no tengo miedo a mi conciencia Y al barrón con quien se fue lo buscaré y me vengaré Señora pues suélteme usted, tenga temencia Que yo juré eliminarlos de una vez Esa mujer fue mi querer en la opulencia Y cuando llegó el revés me traicionó hasta que se fue Yo le lloré y le rogué con gran paciencia Ella sin pensar se fue y al encontrarla la maté Sin su querer no tengo miedo a mi conciencia Y al barrón con quien se fue lo buscaré y me vengaré Señor juez suélteme usted, tenga temencia Que yo juré eliminarlos de una vez Esa mujer fue mi querer en la opulencia Y cuando llegó el revés me traicionó hasta que se fue Me la maté Y cuando llegó el revés me traicionó hasta que se fue Y cuando llegó el revés me traicionó hasta que se fue